Vean como la reunión de un consejo local toma un giro inesperado. Los cultivos están creciendo muy bien. Plantar comida es muy bueno para las personas porque es gratis. No es pagarle a los granqueros y pagar la tierra. Aparentemente esta mujer tiene mucho en mente. Podemos ser ricos con algodón, minería, gusanos de seda y podemos hacer cosas. Podemos hacer autos. Un auto hecho de gusanos de seda. El negocio en realidad debe bajar la renta. Y pierde a su audiencia. Tienen árboles de fruta y árboles de mexicanos. De ahí llegan las frutas. Tienen mucho trabajo por comer. En la costa oeste tienen esclavos y creen en la esclavitud. En la costa oeste no creemos en esto, creemos en la unión. Y eso es lo que somos. Vivimos en California. Este es nuestro hogar. Aquí vivimos. De todas formas tienen nuestro gusto. Gracias. Por nada. El que sigue. ¿Cómo puede terminar un equipo esta temporada? Quizá puede ser con un empujón de sus porristas. Específicamente el espíritu que solo puede tener un porrista hombre. Si eso no hace que termine la temporada, ¿quién puede hacerlo? Todo buen atleta llega a nuevas alturas y saborea la victoria. Pero ¿qué hay de todos los que estamos de pie? ¿Y si todos no piezan? ¿Y si se golpean las pelotas? En la sección de narices de grasa. La grandeza es muy dolorosa. Christian sabe de qué hablamos. Tenía los ojos puestos en la medalla, pero no en sus pies. ¡Gracias!